A continuación, se procederá a la lectura de la Resolución Suprema, mediante la cual se nombra Presidenta del Consejo de Ministros a la señora Mercedes Rosalba Arauz Fernández, a cargo del Vice-Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Néstor Popolicio. Resolución Suprema número 163-2017-PCM, Lima, 17 de septiembre de 2017, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar Presidenta del Consejo de Ministros a la señora Mercedes Rosalba Arauz Fernández, regístrese, comuníquese y publiquese. Firma de Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente Constitucional de la República, y Mercedes Rosalba Arauz Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. A continuación, se procederá a la juramentación de estilo de la Presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadana doctora Mercedes Rosalba Arauz Fernández, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como Presidenta del Consejo de Ministros. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie, sino que la justicia y el pueblo os lo demanden. A continuación, se dará lectura a las resoluciones supremas, mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas elecciones de la Constitución. Luego de la lectura de cara de resolución, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 164-2017-PCM, Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor embajador Víctor Ricardo Luna Mendoza. Regístrese, comuníquese y publiquese. Regístrese, firma de Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente Constitucional de la República, y Mercedes Rosalba Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Embajador Ricardo Luna Mendoza, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como canciller de la República y ministro de Relaciones Exteriores. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie, sino que el pueblo y la justicia os lo demanden. Gracias. Resolución Suprema Número 165-2017-PCM, Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor Jorge Nieto Montesinos. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma de Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Presidente Constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Nieto Montesinos, juráis por la Constitución cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Defensa del Perú. Sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie. Si no, que el pueblo y la justicia os lo demanden. Gracias. Resolución Suprema Número 166-2017-PCM, Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas a la señorita Claudia María Amelia Teresa Cooper Ford. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma de Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Presidente Constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadana Doctora Claudia María Cooper Ford, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministra en el Despacho de Economía y Finanzas. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie, si no, que el pueblo y la justicia os lo demanden. Resolución Suprema número 167 guión 2017 guión PCM, Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Carlos Miguel Ramón Basombrío Iglesias. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma de Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Presidente Constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos Basombrío Iglesias, ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro en el despacho del interior? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien, sino que el pueblo y la justicia os lo demanden. Resolución Suprema, número 168-2017-PCM, Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Enrique Javier Mendoza Ramírez. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Presidente Constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Doctor Enrique Mendoza Ramírez, ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. Si no, que el pueblo y la justicia os lo demanden. Felicitaciones. Resolución Suprema número 169-2017-PCM, Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú. Y estando a lo acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Idel Alfonso Bexler Talledo. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Presidente Constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano profesor Idel Alfonso Bexler Talledo, ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el despacho de Educación? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie. Si no, que la justicia y el pueblo os lo demanden. Felicitaciones. Resolución Suprema número 170-2017-PCM, Lima 17 de septiembre de 2017, vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Fernando Antonio D'Alessio Ipinza. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Presidente Constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor ciudadano vicealmirante en situación de retiro, Fernando D'Alessio Ipinza, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro en el despacho de Salud. Por la salud de los peruanos, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premie. Si no, que el pueblo y la justicia os lo demanden. Felicitaciones. Felicitaciones. Resolución Suprema Número 171-2017-PCM Lima, 17 de septiembre de 2017 Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego al señor José Manuel Hernández Calderón Regístrese, comuníquese y publiquese Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Presidente Constitucional de la República y de Mercedes Rosalba Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros Ciudadano Ingeniero José Manuel Hernández Calderón Juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego Si así lo hicierais, que Dios y la patria y los agricultores os premien si no, que el pueblo y la justicia os lo demanden Resolución Suprema Número 172-2017-PCM Lima, 17 de septiembre de 2017 Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Alfonso Fernando Grado Carraro Regístrese, comuníquese y publiquese Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Presidente Constitucional de la República y de Mercedes Rosalba Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros Ciudadano Alfonso Grados Carraro Juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo Sí, juro Si así lo hicieres que Dios, la patria y los trabajadores os premien sino que la justicia y el pueblo os lo demanden Resolución Suprema número 173-2017-PCM Lima, 17 de septiembre de 2017 vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Pedro Carlos Olaechea Álvarez Calderón Regístrese, comuníquese y publiquese Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Presidente Constitucional de la República y de Mercedes Rosalba Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros Señor Pedro Olaechea Álvarez Calderón juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el despacho de la producción Sí, juro Si así lo hicierais que Dios y la patria os lo premien de otra manera que el pueblo y la justicia y los pescadores os lo demanden Resolución Suprema Número 174-2017-PCM Lima 17 de septiembre de 2017 Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado se resuelve Nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Eduardo Ferreiros Coopers Regístrese, comuníquese y publiquese Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Goddard Presidente Constitucional de la República y de Mercedes Rosalba Araos Fernández Presidenta del Consejo de Ministros Señor Eduardo Ferreiros Coopers ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo? Sí, juro Si así lo hicierais que Dios y la patria os premie si no que el pueblo y la justicia os lo demanden Felicitaciones Resolución Suprema Número 175-2017-PCM Lima 17 de septiembre de 2017 Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas a la señora Lucía Cayetana Aljovín Gazani Regístrese, comuníquese y publiquese Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Goddard Presidente Constitucional de la República y de Mercedes Rosalba Araos Fernández Presidenta del Consejo de Ministros Ciudadana Cayetana Aljovín Gazani juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas Sí, juro Si así lo hicieres que Dios y la patria os premien de otra manera que el pueblo y la justicia os lo demanden Felicitaciones Resolución Suprema número 176-2017-PCM Lima 17 de septiembre de 2017 Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Bruno Yufra Monteverde Regístrese, comuníquese y publiquese Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Goddard Presidente Constitucional de la República y de Mercedes Rosalba Araos Fernández Presidenta del Consejo de Ministros Ciudadano Bruno Yufra Monteverde Juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones Sí, juro Si así lo hicierais que Dios y la patria os premien de otra manera que el pueblo la justicia y los pasajeros os lo demanden Resolución Suprema número 177-2017-PCM Lima 17 de septiembre de 2017 Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Carlos Ricardo Bruss Montes de Oca Regístrese, comuníquese y publiquese Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Goddard Presidente Constitucional de la República y de Mercedes Rosalba Araos Fernández Presidenta del Consejo de Ministros Señor ciudadano congresista Carlos Bruss Montes de Oca juráis por Dios y la Constitución cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento si así lo hicieres que la patria os premie de otra manera que la justicia os lo demande ¡Bravo, bravo, 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 bra Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Ana María Choquehuanca de Villanueva. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski-Godard, Presidente Constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadana congresista Ana María Choquehuanca de Villanueva, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como Ministra de Estado en el Despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que la justicia y el pueblo os lo demanden. ¡Bravo! Resolución Suprema Número 179-2017-PCM, Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve. Nombrar Ministra de Estado en el Despacho del Ambiente a la señora Elsa Patricia Galarza Contreras, regístrese, comuníquese y publiquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Presidente Constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano Elsa Galarza Contreras, juráis por Dios y estos santos evangelios, cumplir leal y fielmente la misión que os confío como Ministra de Estado en el Despacho del Ambiente. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que el pueblo y la justicia os lo demanden. Resolución Suprema Número 180-2017-PCM, Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Cultura al señor Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski-Godart, Presidente Constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano Salvador del Solar Labarte, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como Ministro de Estado en el Despacho de Cultura. Sí, juro, si así lo hicierais, que Dios y la patria os premie. De otra manera, que la justicia y el pueblo y las poblaciones nativas os lo demanden. Resolución Suprema Número 181-2017-PCM, Lima, 17 de septiembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Fiorella Yanina Molinelli Aristondo. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Presidente Constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Araos Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadana Fiorella Yanina Molinelli, ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como Ministra en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que la justicia, el pueblo y los pobres del Perú os lo demanden. A continuación, invitamos a la señora Presidenta del Consejo de Ministros y a los Ministros de Estado a la foto de estilo con el señor Presidente de la República. Gracias. 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 Primer Vicepresidente de la República, acompañar al señor Presidente de la República y a los Ministros de Estado para una foto. Finalmente, invitamos al saliente presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y a los exministros a acompañar al presidente de la República para la foto de estilo. Gracias. 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 Señoras y señores, la ceremonia de juramentación del Gabinete de Ministros ha concluido. Se agradece a los distinguidos invitados su asistencia. Buenas tardes. Gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Gracias. Gracias.